Hola a todos, ahí está Amateur Biker Dios, como tiemblo, eso es porque acabo de subir Bueno, ven ese camino que viene de allá Por ahí, viene por todo esto Aquí, esta es la otra parte de Albuca O la parte de las presas, ¿vale? O embalses, ahí está, uno, otro Y este es otro Vale, eso sube hasta allá, hasta aquella casa que está allí Naranjita, sigue un poquito más arriba por aquellos árboles ¿Vale? Por esto de aquí, por aquí Y ya puedes dar la vuelta y volver por esto aquí Y nada, este es uno de los senderos bonitos Aquí está la nena Este es uno de los senderos guapos de esto de aquí Bueno, vienes por esta presa, haces este camino Y vienes a bajar por toda esta parte de aquí Que es guapísima, es un proyecto súper chulo Y bueno, las vistas espectaculares de Albuca Esto está muy bien para hacer técnica y fondo Te vas dando vueltitas aquí Y haces técnica y fondo Hay mucha técnica la que hay que hacer para subir por aquí Hay gente que lo hace súper bien porque ya están hechos Bueno, ahí viene un senderista Tranquilito Hay gente que ya lo ha hecho y que es súper bien Pero para el que es novato esto es peligroso y es difícil Y nada, otro rinconcito de Albuca Muy chulo además Y que quería que viesen Además ven toda la costa y al fondo Y es espectacular para mí Uno de los sitios espectaculares para hacer mountain bike Eso con el caballito ahí va Tranquilita Y nada señores La vida es mucho más divertida en bici Suscríbase al canal Y aquí estamos Me está costando, eh Está difícil Pero bueno, ahí estamos Chao